Bueno Carlos, nueva jornada de Liga, llegáis tras un duro partido frente al líder del grupo en el que peleasteis, lo hicisteis todo pero no pudimos sumar. ¿Cómo afrontamos este nuevo enfrentamiento frente a un rival que quizás no está en la parte más alta pero que está a muy poca distancia y que es siempre peligroso como el Villarreal? Sí, bueno en cuanto levante la verdad que si nos ceñimos en el tema del resultado pues sí que es verdad que te dejas tres puntos pero bueno al final las sensaciones es con lo que tienes que contar, son sensaciones muy buenas, sensaciones donde le generas hasta siete ocasiones, cuatro de ellas mano a mano contra el portero, esta vez no estuvimos tan acertados como el anterior partido contra Ranero pero bueno lo que hablamos, sensaciones, sensaciones positivas que es lo que hemos reforzado a los jugadores al equipo que al final te llevas un resultado adverso al que no quieres pero bueno, sensaciones de siete ocasiones muy muy claras, cuatro de ellas como hablamos de Caragol, bueno te encuentras luego con ese penalti en la segunda parte a favor de ellos, un contexto complicado con mucho viento, complicado para poder hacer un buen fútbol pero bien, ahora nos toca Villarreal, un equipo totalmente muy parecido a Levante muy buenos jugadores, jugadores también con selección española, jugadores que nos van a intentar poner lo más complicado posible pero bueno, jugamos en casa, seguimos sin perder, lo más importante es hacernos fuertes aquí en nuestro feudo y a partir de ahí afrontarlo con la mayor de las garantías. Carlos, a nivel anímico sí que es verdad que el equipo pese a sumar la derrota en campos como el del Valencia o el del Levante se mantiene en este primer tramo la parte alta de la clasificación, como tú hablas de que puede pasar por nuestro terreno de juego quizás estar allí arriba, anímicamente los jugadores este partido como lo afrontan? Muy bien, la verdad que hay momentos, nosotros hablábamos con el cuerpo técnico, hay derrotas que duelen, hay victorias incluso que duelen porque no te gusta lo que estás viendo y hay derrotas que aprendes, en este caso hemos aprendido y por eso la gente está muy metida para afrontar este partido contra Villarreal, está contenta, está alegre, está con la ilusión de volver a sumar tres puntos y esto es lo bueno y lo bonito del fútbol, que cada siete días puedes dejarte atrás todo lo que ha ocurrido anteriormente y cuando las cosas las ha hecho bien, simplemente es intentar volver a sumar tres puntos y en eso estamos, conseguir tres puntos esta semana. A nivel táctico, Carlos, y de plan de juego, ¿qué podemos esperar del Villarreal y sobre todo cómo nos vamos a comportar nosotros? Sí, sobre todo ya conocemos al Villarreal, un juego sobre todo asociativo de encontrarse, encontrarse muchísimo por dentro, sí que es verdad que ha cambiado con el entrenador que tienen este año, sí que también buscan un poquito más esas rupturas de sus jugadores, ese juego un poquito más directo y al final pues es controlarlos y estamos bien.